Insiste, y es el caballito de batalla, el tema de Venezuela. Hace un momento poníamos un video de Javier Lozano y también dijo, si el pueblo quiere ser similar a Venezuela, éntenle al tema de la sobrerepresentación. ¿Por qué presentan a Venezuela como si fuera el coco, como si fuera un espantajo? ¿Por qué, Jairo? Porque están igual repitiendo lo mismo que pasaba con Cuba, lo mismo que el macartismo en Estados Unidos hizo con la Unión Soviética, que comían niños los comunistas. Siempre he tratado de asustarte con la sábana del muerto, bueno, del muerto con la hoja y el martillo, pero yo creo que a estas alturas eso ya no funciona, o funciona en muy pocas personas. Ya digamos el que enarbola, no, es que nos vamos a convertir en comunismo, ya te da risa. El propio Enrique Krause en estos días, si llega la sobrerepresentación México, se va a acabar la república, o sea, siguen utilizando eso y ya creo que a nadie le importa ese argumento, que lo diga la Rabadán. Lo puede decir, ok, es una señora muy elemental, que seguramente no terminó la primaria, pero Krause, que es el gran intelectual, y cayendo en esos ridículos, ya no tiene sentido el ridículo. Y además no ha contemplado, o no ha querido contemplar, que ya son irrelevantes, querido maestro. Tú lo sabes, la gran demostración de su irrelevancia fueron los resultados electorales pasados, ¿no? O sea, nada de lo que dijeron sirvió, nada de lo que plantearon sirvió. La idea de que nos vamos a convertir en Venezuela ya no funciona. A lo mejor alguien se asustó por ahí, pero en realidad nadie reconocería, oye, ¿usted se asusta porque nos vamos a convertir en Venezuela? Se van a burlar de ti, igual que todos nos burlamos, o de Xochitl Galvez, o de la doctora Dresser, o de todos esos grandes y connotados personajes que no han terminado, sino siendo el ridículo, enarbolando esta idea. Entonces, esto, ¿no? Nosotros somos que en Venezuela, y ya es como un referente de la señora Dresa, vea nada más. Entonces, es como el referente, como el fantasma de Chávez, es la idea de este comunismo que más no existe. O sea, así que realmente, ya en los hechos nunca jamás existió. Es como la refinería de Calderón, nunca jamás existió, nunca salió una barda. Entonces, es el problema de cuando, pues sí, te dejas llevar, y por supuesto, han hecho una enorme campaña que no funcionó, querido maestro, pues ahí tienes, ¿cuánto invirtieron en Xochibot, Xochitrolls, Xochihaters, desde Bombay a Buenos Aires, desde Buenos Aires a Sirlanca, y no funcionó. Atlas Network trabajando atrás de Bombay, y no funcionó. Y creo que, y lo trataron de implementar, por supuesto, ahí en Venezuela, y no les funcionó, o sea, claro, creo que es todavía un poco más fácil en México, pues tenemos un personaje como López Obrador, que la verdad, pues sí tiene, tiene otra, otra catadura, ¿no? Pero... Déjame preguntarte, ya que mencionas a López Obrador, fíjate que el... ... Gracias por ver el video.